Los invito a que me acompañen en bicicleta, yo soy Iñaki Berrueta y estas las noticias del mundo del ciclismo hoy, primero de marzo. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con un vistazo a la previa de la Estrada Bianca en versión femenina, la Estrada Bianca Done, que concitará el interés también del mundo del ciclismo porque llega a su edición número 10 y sobre todo después de lo que sucedió el año pasado con ese enfrentamiento entre Demi Bollering y la campeona mundial Lotte Kopecky. La belga iba a revalidar su título en esa línea de meta y sin embargo la holandesa se adelantó y ganó la edición del año pasado. Y este año pues vamos a ver cuál va a ser la reacción de las dos compañeras de equipo, pero esta vez con varias participantes más que pueden sumarse a la fiesta, como la propia Marian Voz. Vamos a ver qué nos deja entrever estos 137 kilómetros de la versión femenina de la Estrada Bianca. La lluvia caída durante las últimas horas sobre la Toscana ha hecho que las carreteras de esta Estrada Bianca no presenten ese polvillo blanco tan característico que se ha hecho famoso en la disputa de esta carrera. En la versión femenina tendrán que pasar por 12 tramos de este rato para sumar poco más de 40 kilómetros de los 137 que componen la carrera. A partir de ahí la salida será a las 9 y 40 de la mañana para iniciar el recorrido que se hará desde las goteras de la ciudad de Siena, que es la protagonista de esta carrera. Posteriormente iniciarán por un terreno sinuoso de subidas y bajadas, su aproximación a la primera dificultad montañosa del día, que se llegará hacia el kilómetro 52 de la carrera. Allí se inicia el ascenso a San Martín o Ingrana de pendientes del 12%. Posteriormente en el kilómetro 74 llegará el momento del Cole Pinzuto con 2,4 kilómetros y 15% de ascensión. Luego está el durísimo Letolfe con 18% de ascensiones y 1,1 kilómetro de longitud para posteriormente ya entrar en un circuito que desembocará posteriormente hacia la salida definitiva a la ciudad de Siena y la ascensión final del 18% para llegar a la plaza del campo donde se definirá la carrera. En cuanto a las favoritas, tenemos que mencionar obviamente a la ganadora el año pasado, la corredora holandesa del DS Works Demi Wollering, que llega con la vitola no solo de ser la actual campeona, sino con uno de los mejores promedios en las participaciones de carreras en las que se ha hecho presente. Su compañera de equipo y también aparentemente adversaria, Lotte Kopecky, actual campeona del mundo también del DS Works. La belga llega con ganas de revancha después de lo sucedido el año pasado precisamente en la línea de meta en la misma plaza del campo en Siena. No nos olvidamos de Marianne Vos, la corredora holandesa del Winsma, Lisa Vai, que llega también con intenciones ahora como veterana de hacerse con una carrera que no le es ajena. Elizabeth Dagan, la británica del Lidl, también está entre las favoritas, de la misma manera que la campeona italiana Elisa Longo Borghini, que pese a su veteranía todavía figura como una de las posibles ganadoras de la carrera. Recordemos que después del triunfo de Wollering, al anterior fue Lotte Kopecky, antes había sido Van der Broek, Van Vleuten la ganó en dos ocasiones consecutivas en el año 20 y 19. Previamente lo había hecho Van der Bregen, Ana Van der Bregen, y antes que ella Longo Borghini e Elizabeth Dagan en el 16 y 17 correspondientemente. Equipos como el Seratisit o el equipo en el que participa la brasileña Victoria Magalláes, que es una también de las representantes latinoamericanas que estará en esta carrera, por el equipo del Veping Bonjonani. También lo estará la colombiana Paula Andrea Patiño, que defenderá los colores del Movistar. Serán las únicas dos latinoamericanas que estén en Lisa. Y eso que la colombiana llega con la intención de exhibir su camiseta de campeona nacional de Colombia, que ganó precisamente en el mes de enero. La corredora del Movistar se encuentra muy contenta de poder formar parte de este equipo, en el que, entre otras, pues hay grandes corredoras como la holandesa Mariel Meyfering, la canadiense Olivia Barril, Jelena Eric, Fuji Margiak, Sara Martín y la propia Paula Patiño, dirigidos por Jorge Sanz, que será quien lleve las riendas de esta organización y que esperamos que tenga una buena representación en lo que a las féminas se refiere. También hay que destacar los equipos del DSM Firmegist Post, que con Francesca Barle o Eleonora Chiavoco tiene también opciones de ganar. Y, por supuesto, el equipo de los Emiratos Árabes con Silvia Pérsico y con la corredora bielorrusa Elena Miesluxik, que podrían también, de alguna manera, meter la cabeza entre las favoritas. Por su parte, Mavia García, la española del Liv Alula Jaico, también está entre las opcionadas a tener un papel protagónico en esta carrera. Y con este resumen esperamos que se lleve a cabo una carrera bonita, digna y sin algunos percances. Pero aparte del ciclismo que se disputará en los alrededores de Siena, tenemos otras carreras también sumamente atractivas. Está el Gran Premio de Crique Lyon en Bélgica, que se disputará sobre 202 kilómetros con cuatro premios de montaña hacia el final de la competición, que también son muy interesantes. Esta es una carrera de un solo día y de categoría punto uno, es decir, que sería de la tercera división en cuanto a las características de clasificación de la Unión Ciclista Internacional. Tendremos también la disputa de los 100 comunas, que se llevará a cabo en Francia sobre 182 kilómetros y también en un terreno bastante, si no es bastante complicado. Esta carrera tiene categoría 1.2, es decir, que ya es casi para juveniles y para equipos continentales. En cuanto al resto de las competiciones que tendrán lugar mañana sábado, destacar la primera etapa del Tour del Sur del Egeo, que tendrá lugar en Grecia, así como la carrera de la Salledra en Turquía. Y por último, una carrera totalmente llana en Holanda, que es la Ster Van Zoole, en donde también se dancitan los equipos de desarrollo y muchos de ellos sub-23 con corredores juveniles o incluso algunos veteranos que ya están de retirada. Así que todo eso tendrá lugar en el día de mañana, aunque lógicamente todas las miradas se centrarán en la carrera tanto femenina como masculina de la Strade Bianchi. Todo eso se lo estaremos contando mañana, pero de momento nosotros les pedimos un permiso.